En Canarias estamos en la misma situación que en Baleares, teníamos ya tres islas que habían pasado de fase, el Hierro, la Gomera y la Graciosa el pasado lunes, y el lunes que viene se propone que pasen de fase las cinco restantes, La Palma, Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife.